Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más nativas que eso es mío Uy, baileblos negrificios Ya estamos bailadictos Muchas botellas como bien nariz K.I.B. Mucha banda, mucho chiste Llegamos a romper luz Siendo bien elegante La disco se desplantece Cuando brillan los tiempos Ella dice que quiere fuego La chamaca Se pone bien demoniaca Si nos venga tanto Pa'ca junto a Daddy Vamos a romper la disc Hasta que vi en mi zona Revolvernos la conquistó Nos pusimos pa' la calle Y nos quedamos con todos Nos pusimos pa' la disco Y nos quedamos con todos La gana quiere en el tiempo Pa' que le dé conto Y si te quiere el payaso Pues te pasa muerto La gana quiere en el tiempo Pa' que le dé conto Y si te quiere el payaso Pues te pasa muerto Seguimos encendido La gana quiere en fuego Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' huevo Seguimos encendido La gana quiere en fuego Poco el bandera, mami Y después no me lo Mira quien llegó Soy yo El dueño del party Papi alta Mister Kachancari Siempre activo No me gusta la pali Con un flow más puro Que el perico de Cali Ya no me cabe Aún soy yo más En el pasaporte Cantar y hacer dinero Pa' mí es un deporte Sin corte Le damos duro Al que se ponga torpe Un puletazo, patria Maldillazo y golpe Y estamos duros Nos jugamos Contamos un par de miles Mientras vacilamos Muy fuertes opción Sin ir al chingre Partiendo reggaetón De Puerto Rico A beguín Que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desfrazando Tú te lo imaginas Pero no sabes lo que estamos facturando Luna y Luna y Luna y Luna Y salimos a casa Aún Tengo el senso Y dirás que vamos todos pa' allá El tractor como la disco y yo Todo el mundo sabe quién llegó Oh Rápido Las que están vienen y se pegan Usted sabe quiénes son Llegamos a la tiza Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío 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 Tengo aprendido a jugar con fuego, quieren fuego, 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 caliente le metemos Sienta la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo, le metemos, la hacemos, canto los sesos Los Lobos Abracadabra y doble lomo, me encanta la forma en que yo te sobo Y al frente de tu jebo yo te robo, yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo, nos rompe discoteca, ahora se llaman Los Lobos Y estamos en vivo, el que nos ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico, ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, baby, rap y gringo La casa pa' la disco con los good fellas, mucho, mucho bros y treinta botellas Una once cush, me la fumo completa, masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba, le gusta mi feo de ronco, quiere más swing, tranquilo yo se lo pongo Yo soy la perreo, pa' que siente el tronco, y me hago el loco pinche como Randy Johnson Homie que te fuerte, homie what you think, me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde, y te meto el clip, y cuando ves el flash, no la cámara, click El capitán del equipo, John Derrick Chido, tela con la torta, Alex Rodríguez A mí no me tocan, me voy por encima, casa en el check como una bomba de Hiroshima Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que ese es mío, un par de flores y vicios, a él, ya estamos bailando en la disco, muchas montañas Como bien la disco, ella y vi, mucha parda, muchos chistes, que se coma más que amor que salga visto Quien se pregunta que yo I have more than, un par de parties que se desbordan, hasta la Jardy abusa, la manda a pintar de Jordan, ya lo saben, pero cuando la vean, la identifiquen, a ver si son bravos y le derriten Ellos dicen que me falta, y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina, el micro y el producer te ha cambiado Ella me dice, demonios, dame duro en la pista, que a mirarme los ojos como en el salsita Dale rico y con odio, bajala más lento, yo llego a la disco, me para el esquina y parece que estoy en el centro, en el momento, tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiero Tengo mensaje pa' tu combo, vendérselo y ponle en el pique, yo estoy pegado sin bajarlo El combo del caeda, sale el demonio tiburón y se esconde, sirpe El hombre más influyente, por la revista Times y CNN, tu puedes cloniarme pero no tienes mi hienes, en resumidas cuentas, esto no es el más que suene, vamos banco a banco a ver ¿Quién es el más que tiene? Pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza peliculial Como si hubiéramos ganado la serie mundial, me fijo al espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos, sí, sí, me han hablado de ti ¿Quién tiene nombre y ha venido? ¿Quién? Mr. Gua de beat, 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 beat soy el rey de los views ¿Quién es? Precauciones vigeno, sobrepasan mis previews Con mi car new por el avenue, voy gritándole tos en mi dios, oh fuck you, yeah, down La flota bien activa, de Ferrari y Cadillac, con ma full de teguirá, somos en la calle de la autoridad Siento el peso de mi boss, con chivete llevo el boss, pa' los vines soy veloz, de la tarima tengo un boss Tu combi no vale ni un peri, hasta Rafael Nadal vio que soy campeón entero De Europa a Sudamérica y USA, prestigia el disco duro, lo quiero hasta mi género Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que ese mío Tu barrio vio el negrificio, a él ya estamos bailadí Muchas botellas como bien nariz, con ella al fin, muchas palas, mucho chistro Tu barrio vio el negrificio, a él ya estamos bailando Comandando en la brea, Cartel Records, donde se escribe la historia Masacre musical, Los Lobos, Real G for Life, The Most Powerful Rookie, Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento, cuándo lo va a entender Prestige, los de la NASA ¡Suscríbete!